Un segundito. Ya no se puede hacer nada. Una diapositiva, así ya. ¿Cuánto? ¿Listo? Sí. ¿Algún más? Aquí se le agrada. ¿Le agrada o no? Sí, ya está acá. A ver, listo, mis amores. Entonces, iniciamos nuevamente. Qué pena. Esperen, le corro un poquito. A ver, ahora sí, Juan Andrés, qué pena. Inicia. Duro, papi. Mira, estoy muy brava. ¿Quién me está hablando de que estamos en clase y están hablando? El único que está hablando es Juan Andrés. Hay que respetar la clase que ya me dio mal genio. No me interrumpan al niño que está leyendo. Sigue, Juan Andrés. Sigue, Juan Andrés. Después de caminar mucho tiempo buscando algo con que saciar, su brazo apetito pasó casualmente por un huerto. Ahí hay un punto, hay que hacer una pausa. Dana Gabriela, continúe leyendo. Porque estás distraída, mi amor. Vamos en huerto. Y claro, Dílame, guarda ese juguete. Continúe leyendo, Justin. Uvas. Uvas. No, Justin, no te estoy... Estás leyendo muy mal, Justin. Dana, lea, por favor. Y claro, está... Van a hacer toque. Hay audios prendidos. No, están muy distraídos en la lectura. Continúe, Julián Moreno ya leyó. Va a leer José Ramírez. No, papi. Así. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ocico, hasta ahí. Hasta ahí, José. José. Siga a ver. Julián David que iba a leer. Hay un audio prendido que estás escuchando mucho ruido. Julián. ¿Dónde vas? Y esfuerzos. Stop. Sigue Daniela Olaya. Danielito. ¿Dónde está Dani? Luego de varios. Luego de varios, mi amor. No. 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 Algunas personas desdeñan y menosprecian lo que no pueden tener. Entonces, ¿qué me quiere hablar acerca de la zorra y las uvas, de la lectura? A ver, ¿qué me quiere? No quiero que me hablen todos a la vez. A ver, ¿qué me quiere indicar? La voy a leer nuevamente, la voy a leer nuevamente, vamos a escucharla atentamente. Una zorra hambrienta, después de caminar mucho tiempo buscando algo con que saciar su voraz apetito, pasó casualmente por un huerto. Y claro está, las suculentas uvas, grandes, lustrosas y jugosas, sobresaltaron su ya desfallecido estómago. Y al contemplar con ansias los espléndidos racimos colgados de la parra, quiso cogerlos con su hocico. Pero por más que se afanaba en sus saltos y esfuerzos, no pudo coger siquiera uno de ellos. Luego de varios intentos, Sanos se alejó diciendo, no me agradan, qué verdes están. Algunas personas desdeñan y menosprecian lo que no pueden tener. A ver, ¿qué me quiere decir? A ver, ¿quién está alzando la mano? ¿Alejandra? Dígame en el nombre, ¿Julian? Julián Moreno. Bueno, Joseph. ¿Qué? Muy bien. Dilan Rodríguez, perfecto, mi amor. Dilan Rodríguez, continúa. A ver. A ver. ¿Qué está indicando? Dilan. ¿Y para qué alzaste la mano? Si no me ibas a decir nada. A ver, Tomás Torres. Cuéntame, Tomás. Cuéntame, ¿qué entendiste? Bueno, mi amor. A ver, continúa. Julián, cuéntame. Julián Bermúdez, cuéntame, ¿qué entendiste? ¿Quién tenía mucha hambre? Sí, o la zorra. ¿Y qué hizo? No pudo. A ver. ¿Y qué entonces? ¿Qué comió? ¿Qué? 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 Nada más, Juli. Ahí está. Ayúdale, Sofía Miranda. Sofía Miranda. Mi amor, ¿qué entendiste de la lectura? La lectura era para todos, no solo para uno. No, Sofía, si ve que tenemos que estar pendientes. Dana Sastoque, ayúdale. ¿Nada? Santiago Salamanca, ayúdame. Muy bien. Eso. Sí, así sea poquito, pero estaba escuchando. María Fernanda, ¿qué me quieres decir? Leonardo Vincira, prende la cámara, papi. ¿Dime? Bueno, José Alejandro, cuéntame. Bueno, ¿qué? Steven Roa. Steven Roa, ¿qué entendió? Michelle Capera. Ay, mire, quien me está rayando la cabeza, ya le digo el nombre. ¿Me lo borras rápidamente? Alejandro, cuéntame, Alejandro. Alejandro. Alejandro, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? Dilan, Dilan, Dilan es el que me está rayando la pantalla. Don Dilan, Rodríguez. Dilan, ¿me escucha? Dilan, eh, Sanabria. Dilan Santiago. Estoy muy brava con tercero. Tercero se está portando muy mal en las clases algunos. Y eso voy a hablar con la profesora Liliana y con la profe Doris. A ver, ¿quién me habla? Dilan, hombre. Cuéntame, mi amor. Sí. Espérame, amor, que no te escucho. Bueno, mi amor, yo voy a hablar, voy a hablar con la profe Liliana. ¿Listo? Listo, continuamos. Listo, no, ya continuamos ahí con la otra diapositiva. Vamos a escribir las preguntas, vea. Rápidamente escriben comprensión de lectura. Entonces, comprensión de lectura acerca de la zorra y las uvas rápidamente, porque nos quedan 10 minutos. No quiere escuchar audios. No quiere escuchar audios prendidos. No quiere escuchar audios prendidos. Por ahí escucho un audio prendido. ¿Listos? Comprensión de lectura acerca de la zorra y las uvas. Primer punto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? Punto número 2. ¿Cómo eran las uvas? ¿Cómo eran las uvas? ¿Y qué había en la parra silvestre? ¿Cómo eran las uvas y qué había en la parra silvestre? ¿Cómo eran las uvas? Tercero, ¿por qué la zorra quiso comerse las uvas? ¿Por qué la zorra quiso comerse las uvas? ¿Cuarto? ¿Qué problema? Tenemos que ser más rápido, pollitos, que nos queda poquito tiempo. ¿Qué problema tuvo la zorra? 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 No, mi amor, no. No, porque es una comprensión de lectura, por eso vamos a tratar de contestarla rápido, ¿bueno? Mañana en la otra clase la socializamos, ¿listo? ¿Qué problema tuvo la zorra? Se sabe que el día miércoles no les dejo tarea ni el día miércoles sube nada a la plataforma. El día miércoles hacemos repaso y comprensión de lectura y ustedes terminan de enviar el día miércoles todas las actividades que deben atrasar. ¿Listas? Otra, ¿has tenido alguna vez un problema parecido? ¿Has tenido alguna vez un problema parecido? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué hiciste? Sí, mi amor, ya ahorita la coloco. Listo, mi amor. ¿Por qué crees tú que la zorra dijo, no las quiero comer? Y la última, ¿cuál crees tú que es el mensaje? ¿Cuál crees tú que es el mensaje de este texto? ¿Cuál crees tú que es el mensaje de este texto? ¿Esa? Muy bien. Acá me dice él que le deje ver, mira, tómale el pantallazo ahí a la lectura, si quieres. ¿Listos? Sí, ya, ¿ya le tomaron? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Igual yo ahorita envío esto a la pantalla, ahorita le envío a la plataforma, ¿listo? Pero ustedes no tienen que subir nada, ¿listos, pollos? Continúo. A ver, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué me quiere decir? No, no, no es un cuento. Piensen bien. No. Bueno, ¿qué tipo de texto será? A ver, ¿qué me quiere decir? No, que no habla de ningún Dios. Muy bien, es una fábula. ¿Por qué es una fábula? Dice, ¿qué tipo de texto es? Colocan una fábula. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Eso, y porque también nos deja una enseñanza. Muy bien. Vamos. Enseñanza o moraleja, la misma cosa. ¿Cómo eran las uvas que habían en la parra silvestre? ¿Cómo eran las uvas que habían? ¿Cómo? Exacto. Eran grandes, lustrosas y jugosas. Grandes, lustrosas y jugosas. ¿Por qué la zorra quiso comerse las uvas? ¿Por qué la zorra quiso comerse las uvas? Muy bien. Porque tenía mucha hambre. Vamos contestando, mis amores. En caso que se me acaban los minutos, ustedes terminan de contestar las que le quedan poquitas. ¿Listos? Bueno. ¿Qué problema tuvo la zorra? ¿Qué problema tuvo la zorra? Muy bien. ¿Que no pudo? Eso. Comerse las uvas porque estaban muy altas. Dice, ¿has tenido tú alguna vez un problema parecido? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Y qué hiciste? Eso. Entonces, ustedes ahí lo contestan a su forma de pensar. Bueno. ¿Por qué crees tú que la zorra dijo, no las quiero comer, no están maduras? ¿Sería? Exacto. Porque como no, como estaban tan altas, no las pudo alcanzar. ¿Cierto? ¿Cuál crees que es el mensaje de este texto? Sí, mi amor, apure. ¿Cuál será la enseñanza? No me hablen todos, no me hablen todos. ¿Cuál puede ser la enseñanza? Cada uno me va a escribir la enseñanza que le dejó esa fábula y mañana me la lee en cinco minuticos de la clase de español. ¿Vale? ¿Listos? Me escriben la enseñanza que le dejó esa fábula. Chao, mis pollitos lindos, juiciosos. Y espero, espero no tener que volverles. Chao. Chao, pollitos. Espero no tener que llamarle la atención, ¿cierto, don Dylan? Creo que fue Dylan Rodríguez que me rayó la pantalla, ¿cierto, Dylan? ¿No? Seguro aquí me salió Dylan. Chao, mis amores juiciosos. Chao, pollitos.